El gobernador del estado, Alejandro Tello, encabezó el evento de conmemoración de la Policía Estatal. En su discurso, el mandatario agradeció y reiteró el compromiso de todos y cada uno de los elementos que integran las corporaciones de seguridad. Y de mi parte, una palabra, gracias, gracias por lo que hacen todos los días. Es una actividad muchas veces ingrata. Yo no acepto, no acepto cuando muchas veces se dice en distintos foros o medios que el gobierno no hace nada. Habrá quien pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con el gobernador en su forma de actuar, en su forma de dirigirse o en lo que está haciendo, pero decir que no se hace nada es minimizar lo que todos los días cientos y cientos que son ustedes, de personas, hacen por la seguridad de los demás. Desde muy temprano, desde que enfundan su uniforme y están arriesgando su vida por los prójimos, por su prójimo. Por eso, yo les pido, antes que nada, su compromiso. Les reconozco un gran esfuerzo, un gran trabajo. De mi parte, tengan la certeza que el gobierno va a hacer todo para dotarlos de los elementos necesarios para cubrir sus funciones. Yo les pido en reciprocidad, no a mi persona, sino a ustedes mismos, a sus seres queridos, a su familia, compromiso y lealtad. Por su parte, Ismael Cambero, secretario de Seguridad, destacó el trabajo que realizan las corporaciones policíacas para salvaguardar la integridad de los zacatecanos. Reconozco que esta visión otorgada a los policías los constituye en hombres y mujeres intrínsecamente vitales para sus proyectos de gobierno. En hombres y mujeres que a su lado vigilan y cuidan las estrategias para un zacatecas con mejores condiciones de vida. En hombres y mujeres dispuestos a tomarse de su mano y avanzar entre las vicisitudes que los últimos tiempos nos han obligado a mantener la unidad entre sociedad y gobierno para hacer a un lado actitudes negativas que están dañando el ánimo ciudadano. Y en hombres y mujeres convencidos de que la legalidad es la forma de convivencia social que determina la armonía y una vida de progreso. Isaías Hernández Landeros, director de la Policía Estatal Preventiva, destacó la responsabilidad de los retos con los que se encuentran día con día. Este día quiero reconocer el trabajo tan dedicado y la responsabilidad de servir a todos mis compañeros, tanto el personal administrativo como el personal operativo, quienes saben que el trabajo no ha sido fácil porque se enfrentan retos que han tenido costos tan altos como la vida misma. Pero lejos de desanimar o desertar a quienes servimos a la ciudadanía, esto nos hace más fuertes porque nos sirve de aliento para seguir adelante defendiendo la tranquilidad y la paz pública. En el evento se realizó la entrega de reconocimientos al mérito policial por su valor y tenacidad, así como al mérito académico y se realizó la entrega simbólica de equipo balístico y antimotín. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.